En Calgadot es protagonista de otra, digamos, otro que está un poco glamoroso y bochornoso a la vez de Hollywood. ¿Por qué? Vos sabés que es Vanity Fair. Sí, claro. Me lo podrías explicar. Seguramente es una súper revista de la industria, cool, de la moda, del mundo, de la gente, que aparece acá. Estas 12 personas emblemáticas de la industria de Hollywood y también del entretenimiento. Pero tenemos un problemita. Mirá, mirá, ahí las vemos, ¿eh? A quienes dieron que hablar. Race Whisper. Tenés también a Nicole Kidman, obra Winfrey, que se mandó un súper discurso hace muy poco. Oprah, ¿será candidata a presidente? Ya lo transmitió, pero Oprah. Mirá, allá Robert De Niro. Harrison Ford. Y Galgadot, por supuesto. Ahora, si empezás a mirar con un poco de atención, esta etapa tiene un grave problema. O tiene, digamos, vamos a empezar con un tri-problema. Porque Reese Witherspoon, si te fijás, sostenida por Oprah Winfrey, sentada, en principio tiene tres piernas. Sí. Tenía tres piernas en la etapa, pero acá se ven tres manos. Mirá, fíjate. Una mano de Oprah. Dos manos de Oprah. Y la tercera acá, sosteniéndola. Está sosteniendo la cintura. Esta no es la etapa, sino es una foto del backstage que publica Vanity Fair, que ya corrigió, y que empieza a circular por internet y la gente decir, mientras Tom Hanks, pobre, está totalmente en otra cosa, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está pasando? Un pequeño error. Pero no es el único. El Photoshop. Sí, sí. Acá viste que siempre las piernas son un detalle particular para las mujeres a la hora de posar y demás. En el caso de este, habrán elegido una foto de Reese Witherspoon que les gustaba, pero se les chispoteó la pierna que está acá y quedaría acabada por la pierna, cruzada con las otras dos. O sea, tres piernas. Sí, sí. Acá la tenés. Mirá, una acá que está en las sombras y las dos piernas que estarían más normales. ¿Quién está detrás de estas fotos súper prestigiosas y súper bien producidas? Ni más ni menos que la legendaria Annie Leibovitz. Annie Leibovitz es la retratista más importante de la historia del rock. Y nosotros... ¿Vos te sacaste una foto con Annie? Exactamente. Estuve charlando hace cerca de dos meses en Nueva York con Annie sobre la portada de Vanity Fair. Esto es totalmente... A ver, David diría, esto no es joder, esa información. Esa es Annie Leibovitz, la fotógrafa de la tapa de Vanity Fair y quien les habla junto a mi señora charlando con ella, no sobre la tapa en realidad, pero recibiendo a firmar un libro. Bueno, le podrías haber dicho que use menos Photoshop porque puede haber errores como estos. Ellas son estrellas, son las más lindas, las mejores. No pueden salir con tres piernas o tres más. Y, ¿no?